Hola muñecas, bienvenidas nuevamente al canal. Hoy les traigo este maquillaje que me encantó como salió, de verdad que me fascinó para una cita de San Valentín, por qué no? Ustedes me pidieron un look para Valentine's, yo quería hacer algo que no fuera tan súper dramático, pero que gritara San Valentín, que grite sexy y confidente, así que creé este look, no quería utilizar rojo porque ya estamos como que era demasiado rojo ahí, así que quería un poquito de rosado para mantenerlo clásico de San Valentín, que sea sexy pero no tan dramático como el rojo, así que este rosado me encantó, me fascinó como quedó el look, de verdad que sí, para mí grita San Valentín. Y traté de utilizar la mayoría de productos económicos, aunque el labial es de Anastasia, que tienen a ser carito, yo lo conseguí en TJ Maxx y solo pagué $6.99, así que les recomiendo que vayan a su TJ Maxx, a su Marshalls, que le quede cerca, para que vayan y busquen productos, porque ahí hay muchísimos productos que son originales, por cierto, y están a un precio descontado, así que se los recomiendo. Mira, ahí está la prueba de que pagué $6.99 sentado por este producto que normalmente vale $20. Un pequeño tip que les dejo hoy, pero nada mis amores, si quieren ver exactamente cómo creé este maquillaje sexy de San Valentín, entonces quédate aquí conmigo. Ok, vamos a iniciar preparando el párpado, utilizando mi prebase de MAC, que es la Soft Ochre Paint Pads, como siempre, y no hay sorpresa, no hay sorpresa. Y voy a continuar utilizando la paleta 39B de Morphe, y voy a tomar la sombra más clarita, que es la blanca, y vamos a iluminar el hueso de las cejas con esta, y preparar también el párpado, sellar esa prebase. Luego voy a continuar con la sombra rosada más clarita de la paleta, la mate, creo que dije paleta, pero es paleta, ustedes saben. Y con esta la vamos a estar difuminando sobre toda la parte alta de nuestra cuenca, bien difuminadita como nuestro primer color de transición. Luego vamos a tomar la más rosada, la más magenta de la paleta, y con una brochita un poquitito más pequeña, vamos a iniciar aplicando este color sobre toda la cuenca, como el mismo pliegue, y también en la parte V externa, la vamos a compactar ahí muy bien, y difuminando poquito a poquito en la cuenca. Lo estoy llevando bien hacia adentro, como pueden ver ahí, hasta la parte interior, bien cerca de la nariz, la parte interior del ojo, y también decidí compactarlo en la parte cerca del lagrimal, porque vamos a crear como un look halo, donde el centro de atención sea el centro del párpado móvil. Así que ahí vamos a difuminar bastante, hasta que todo se vea bien integrado. Ahora voy a tomar esta sombra rosada, que es de Color Pop, que se llama Making Moves, o sea, haciendo movimientos, que me encantó también esta sombra, y el nombre, grita San Valentín, es un poquito más oscura, así que la vamos a utilizar para intensificar este color. Así que lo estamos aplicando en la misma área que aplicamos la anterior, y lo vamos a difuminar muy bien. Yo tomo una brocha un poquito más suelta, con la rosita más clarita, y vamos a difuminar los alrededores muy bien, que todo quede bien como regado, bien dramático. Y luego vamos a aplicar la misma debajo de las pestañas inferiores, desde principio a final, para darle un look bien ahumado. Y sí, lo estoy llevando desde super principio de las pestañas hasta el final. Y bueno, después voy a tomar esta otra sombra de Color Pop, que se llama Come and Get It, o sea, ven y búscalo. Le digo que este nombre es tan atrevido. Pero bueno, lo vamos a compactar sobre todo el centro del párpado móvil, como ven ahí, como en una forma media redondita. Y después vamos a venir a los alrededores, con un poquito más del rosado, e integrar este color muy bien. Y también decidí aplicar el mismo clarito en el lagrimal, para darle un poquito de luz a la mirada. Ahora voy a continuar con máscara, estoy utilizando la X-Fiber de L'Oreal, que les hice una reseña, pero les tengo que confesar que después de ese video, la he amado más todavía, como que ha crecido en mí. De verdad siento que esta base me da muchísima vida a mis pestañas, me la da longitud, pero no me la pega. Me dura todo el día, es fácil de quitar, así que de verdad me ha encantado. Y así es que se ve sin pestañas postizas el look. Pero si deseas te puedes aplicar tus pestañas, yo estoy utilizando las Double Up The Demi de Ardell. Y el rubor que estoy utilizando es Warm Soul de MAC. Y ahora voy a continuar con el iluminador, estoy utilizando la paleta de iluminación Aurora de Anastasia. Y mezclé la Spectra y Luna, que me da un tono como moradito, rosadito de iluminación, que creo que está perfecto para la locación, súper coqueto, juvenil, pero no demasiado. Así que me gusta, lo vas a aplicar en todas las partes altas de tu rostro. Y luego te fijas con un spray fijador, esto va a ayudar que todos los productos como que se integren bien uno al otro, que se vea la piel un poquito más natural. Y si tienes una esponjita también con la esponjita húmeda te puedes pasar y eso te va a ayudar aún más a integrar los productos a tu piel. El labial que estoy utilizando es uno mate líquido de Anastasia que se llama Crafts, que de verdad es un rosado como magenta que me fascinó. Me encanta, de verdad siento que como que me va bastante a mi tono de piel. Y bueno ya eso era todo mis amores, ese es el resultado final. Espero que les haya gustado el video, que te atrevas a recrearlo. Déjame verlo por favor si lo recreas, me encanta ver cuando recrean mis looks. Feliz día de San Valentín y hasta la próxima. Besos, bye bye.